...con las palmas respectivas que se merece nuestra querida artista Francis Castillo desde Europa aquí en el escenario de Ecuador y sus estrellas. ¡Fuerte las palmas! Esta la casa, la que me viniste con tu partida Todavía te da un poco sufrir tu calor, te he perdido Pero también estoy llorando, me viniste por tu partida Pero sé que a tu gente volverá que el huevo ha vivido Pero sé que a tu gente volverá que el huevo ha vivido ... 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 Yo no te quiero, y si no me gusta, más vale que yo me muera, presiento que no quieres, no quieres que yo me muera. Y si no me gusta, más vale que yo me muera, presiento que no quieres, no quieres que yo me muera. Muchísimas gracias. Este temita que vamos a hacer ha cruzado fronteras, es un temita que la gente siempre nos pide. En Europa, en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia. Y le vamos a hacer escuchar, y con mucho cariño para todos ustedes, de ese gran compositor común, el señor René Rivera. En mi vida, yo mucho amé, pero siempre, siempre me amaba. Y aquí en mi vida, en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Y aquí en mi vida, tan solo me has traicionado. Aquí en mi vida, en mi ser, tan solo me has traicionado Hoy tú dices que me quieres, me curas cariño sincero Hoy tú dices que te extraña, que he sido tu amor Hoy tú dices que te extraña, que he sido tu amor Hoy tú dices que te extraña, que he sido tu amor Hoy tú dices que te extraña, que he sido tu amor Continúa en mi Dios, como poder vivir sin mí, es imposible Si llevo tu imagen, muy dentro de mi vida Si llevo tu imagen, muy dentro de mi vida Si llevo tu imagen, muy dentro de mi vida Si llevo tu imagen, muy dentro de mi vida Si no me pidas nunca, cariño bendito, que de mi vida Si llevo tu imagen, muy dentro de mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!